Are you down? Porque ya estoy adicta a tu sol Si tú quieres voy por el hombro Ya estoy lista pa' darte otro round Are you down? Porque ya estoy adicta a tu sol Si tú quieres voy por el hombro Ya estoy lista pa' darte otro round Are you down? Ya estoy lista pa' tot round Are you down, put your round, put your round, are you down, yeah He encantado de conocerte, un gusto volver a verte Supe reconocerte, yo con mi me encantaba tu actitud Y ahora quiero ver un poco más la inquietud No me la voy a poder quitar, dime tú Si te gustaría hablar, probar, are you down, put your round, yeah Are you down, porque ya todo te está tu son Si te quiere hablar, probar, are you down, you're down, put your round, put your round, put your round, are you down, porque ya todo te está tu son